Que si me escribes y no contesto Tú no te ofendas si no parezco El sentimiento yo no lo presto Es que no soy de nadie, no soy dueto Please don't take it personal If I don't check up here through the phone Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más Me dices bipolar A veces fuego, a veces frío, a veces noche, a veces día Pero soy real Vengo, me voy ya Yo sé cómo soy, but I know that I got issues, that's the truth And if you get offended, that's on you Every emotion I felt that time's too It hurts when you play to lose Been burned and I've been accused Yeah, 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 yeah Me dices bipolar Porque un día quiero todo Pero al otro ya no me enteré saberte más